¿De dónde surge esta inquietud de hacer una vaca asada? ¿Es real? Es una gran historia. Creo que parte gran cuento. Empezó alrededor de hace 40 años atrás, cuando estaba en la facultad, en esa trasnoche de estudiantes, un gran amigo fallecido, Eduardo Varanoff, hablaba de la vaca rellena en la estancia de su tío. Hacía el cuento de la vaca rellena, un gran pozo, ponían las brasas adentro, ponían el fuego adentro. Después iba un empleado, sacaba descalzos y sacaba las brasas con una pana, cosa que realmente hace el cuento. Pasó el tiempo, me pongo de novio en Viale, me caso, mi suegro, Cándido Bojovier, también, la vaca rellena. Todos hablaban de la vaca rellena, la vaca rellena, y nadie había hecho la vaca rellena, nadie la había visto la vaca rellena. Era como un mito, en realidad, un puro cuento. Para mí era un cuento, y yo lo que quiero hacer ahora es transformarlo en relato. Esa es la idea, transformarlo ahora y que sea un relato. ¿Tu suegro qué te contaba? ¿Te decía que lo había comido él? No, no, que se hacía la vaca rellena, con qué se hacía, cómo se hacía, pero en realidad era todo así como les cuento, un cuento. Claro, formaba parte del... Bueno, averiguábamos, empezábamos. Siempre me quedó esa idea, esas ganas de hacer algo así. Hace como tres años, por ahí en el campo, hablando con un amigo también allá, planteábamos la posibilidad de hacer una vaca rellena. Nos embalábamos, pasó el tiempo, otras obligaciones, otras cosas, no la hicimos. Ahora empezamos de nuevo, hablé con un amigo mío de Curuzú, Cuatiá, nos enganchamos de nuevo con la vaca rellena y le pusimos fecha. Cuando pusimos fecha se acabó la historia y ahí decidimos, vamos adelante. Buscamos en internet. En internet hay un solo... un solo... trabajo, digamos, donde veamos como que se hizo la vaca rellena en la casa del tío Mario, un tal Romero. Por ahí algunos dicen que era Romero Félix. Ah, mira. Pero la verdad que tampoco sé con exactitud. Es el único lugar donde hablan realmente de la vaca rellena. Después ahí va casada, un montón de cosas. Pero la realidad es que ahora, bueno, ese cuento lo vamos a transformar en un relato. Qué bueno. Y venimos ya hace dos veces trabajando en organizar todo con colaboración de un montón de gente. Es decir, la gente de allá de la zona de Raíces Oeste que es donde yo tengo el campo. ¿Estás cerca de qué? ¿De Villahuay? Cerca de Villahuay, en el kilómetro 114. La gente ha colaborado, colabora, se enganchó toda. Es decir, todos aportan, todos dan idea. Y es una cosa fantástica. Realmente me ha gustado mucho más toda la... El armado, digamos. Toda la previa. En lo que respecta a mi familia, al principio me miraban y me decían ¿Qué vas a hacer? Sí, la voy a hacer. Sí, la voy a hacer. Bueno. Hoy día, todos mis hijos están metidos de mozo. Mi mujer ya les hizo el traje de... El traje, el delantal para mozos y demás. Así que estamos todos... Esto es bien familiar, es para los amigos. Yo digo, es una ofrenda a la amistad y a la familia. Y después, hagámosla. Bueno, ¿cuándo es la fecha? ¿Cuándo se va a hacer? 4 de noviembre, este domingo, 4 de noviembre. El domingo. ¿Qué tiempo de preparación lleva? ¿Cuándo arrancan? ¿Cómo es que se rellena la vaca? ¿Con qué la van a rellenar? Bueno, eso es importante. Y cuando arrancamos, ya les digo, hace dos meses. Pero con la cocción, con todas las cosas... Con el rellenado propiamente dicho. Vamos a empezar el jueves. El jueves. Para tenerlo ya para el domingo. De todas maneras, acá, ¿rellenarla con qué? Es donde inciden mucho los sabores. La vamos a rellenar con cerdo y con pollo. En algún momento pensamos también en cordero, pero entiendo que los sabores son muy distintos. La carne del cordero tiene un sabor muy distinto al de vaca y al de cerdo. En cambio, el cerdo y el... Estamos muy acostumbrados, al menos nosotros, estamos muy acostumbrados a ese tipo de carne porque son los embutidos que comemos hoy. Entonces, por ahí va a pasar el relleno que le vamos a dar. Dos cerdos y siete, ocho pollos. ¿Y la vaca qué peso tiene? 250 kilos, más o menos. Esa vaca la vamos a... a deshuesar. Todo va deshuesado, tanto el cerdo como los pollos van deshuesados, la vaca también. Se le ponen los animalitos adentro. La vamos a rasurar a la vaca y la vamos a envolver en papel aluminio porque como es mucho lo que hay que cocinar, es mucho el fuego que tenemos que darle para protegernos del... o no tener la posibilidad de que se nos llegue a quemar el pelo, queme el cuero y tome feo sabor y la vamos a envolver con papel aluminio. Entonces le podemos dar mucho calor y sin riesgos. Para que se cocine lo de adentro. Para que se cocine lo de adentro. Lo de adentro va crudo. Claro, en realidad cuando... Perdón, usted me dice, claro, pero para nosotros es como... No, no, no. Para usted capaz que es común, digo, pero el pollo va crudo... No, no, ya te cuento cómo son las etapas. Porque la idea es cortarlas en rodaja. Entonces el tener el pelo, si queremos cortarlas en rodaja, después el pelo se va a mezclar con la cara. No va a quedar bien. Como un arrollado. Claro. Quedaría como... No, no queda, porque se va a desarmar, digamos. No lo vamos a servir caliente, no se le pone gelatina, no se le pone absolutamente nada. El pollo y el cerdo va a ir precocido, preasado van a ir. Ya van a tener una... Van a estar condimentados y preparados previamente. Es decir, porque... Imagínense que iba a quedar más o menos unos 40, 35, 40 centímetros de alto. Por más que hayamos hecho la parrilla, una parrilla motorizada hicimos, hayamos hecho la parrilla con el salto. ¿Con el salto? No, no, corre. ¿Cómo es la parrilla? Claro, porque además es una parrilla especial que también la hicieron. Sí, sí, la hicimos nosotros. ¿Y cómo es la parrilla? Está el teléfono allá. Pero es una parrilla que hicimos con una reja. Una reja que tiene 2,80 metros por 1,60 metros. Le pusimos 4 ruedas, una rueda central y con eso movilizamos la... Y un motor adelante. Qué árbol, claro, para ir moviéndola. Con eso lo movemos, lo podemos sacar el zarzo, que es la parte que va arriba, son las chapas, donde se le pone el fuego. Eso va a quedar y nosotros sacamos la parrilla abajo, podemos dar la vuelta, podemos movilizarla, cortarla, todo sin tener problemas de las brasas, del fuego. Claro, claro. ¿Y el fuego a qué hora se prende? El fuego lo... Ya el día antes estamos con el fuego... El sábado. El sábado. El sábado ya tenemos todo el piso caliente, digamos. Se le hace una pequeña cuna en el piso, digamos, y toda la noche y la idea es arrancar a las 5 de la mañana con el asado. ¿A leña? A leña, sí. ¿Qué cantidad? ¿Cuántos kilos de leña van a usar? No sé. ¿Infinidad? Impresionante. Pero tenemos una parva allá que ya vamos acopiando. Claro. Impresionante. No, no, es tremendo. ¿Y qué tiempo creen ustedes que le va a demandar la cocción? Digo, ¿a qué hora creen ustedes que van a poder servir el plato? Y tenemos todo armado para la una. Para la una. La una, ese sí. ¿Y cuánto creen ustedes que les va a llevar? Y de las 5 de la mañana... O sea, a las 5 de la mañana ya están las brasas puestas y la vaca arriba en la parrilla. Exactamente. A las 5 de la mañana serían las 10, 5 horas y... 8 horas. 8 horas. ¿Qué cantidad de invitados tenés? Alrededor de 150. Qué baro. Es un casamiento. Por eso digo que uno... Claro, eso no ofrenda la amistad porque hemos juntado a los amigos de mi familia, los amigos de mis chicos, mis amigos de distintas épocas. Es decir, uno va transcurriendo en la vida y por ahí amigos que van... que van quedando, digamos, pero hay un momento en que hay que encontrarse. Y este es el momento donde nos vamos a encontrar todos. Lalo, ¿y para acompañar? ¿Con qué se acompaña eso? ¿Hay ensaladas, papas fritas? ¿Cómo es? Sí. Dos cosas. Propio de la carne va a ser una cebolla caramelada y manzana también acaramelada. Como les gusta a ustedes. Como les gusta a ustedes. Con un azúcar moreno arriba y todo. Como les gusta a ustedes. Qué bueno. Y esa es la salsa propia de la carne, digamos. Y después vamos a hacer unas papas que de eso está encargado el doctor Gregoruti, gran chef también. Ah, va Gregoruti, bueno. Bien. El doctor Gregoruti va a hacer las papas también. Las papas. Uy, justo ahora que la papa se fue por las nubes. Bueno, que las paga Gregoruti a las papas. No, ya están compradas. Ah, bueno, bueno. Y después se lavas varias. Claro. Y cada uno lleva algo para tomar. Te cuento, el domingo va a haber 30 grados. Sí. Entre la vaca y la temperatura. Sí, sí, sí. Se va a necesitar. La idea es decirlo, la gente, los invitados, lo único que llevan es su bebida y el juego de rancho, digamos. Claro, claro. Y los cubiertos. Los cubiertos. Porque si no es imposible, no podés armar todo. Está bien. ¿Y tienen lugar, hay espacio, hay mesas individuales, un tablón? Bueno, los tablones justamente. Por eso digo cómo colabora la gente allá. La Junta de Gobierno de las Tunas nos facilita todo lo que son los tablones y las sillas. Nosotros podemos poner ahí también. Qué bueno. Y adentro, ¿cómo está condimentada? Porque yo me estoy imaginando como que sí, es algo mío, ¿no? Abre una pechuga de pollo, la relleno, la cierro, la envuelvo en pelo aluminio y la pongo a sal. Pero a esa pechuga la condimento, le pongo morrón, le pongo cebolla. El tema de la vaca, ¿cómo es? ¿Cómo lo hace? Bueno, lo vamos a hacer así. Todo lo que es la vaca, la vaca propiamente dicha, la vamos a condimentar como si fuera una vaca con cuero, un asado con cuero. Si le he hecho sal, pimienta, vinagre, algún chimichurri, algo de ají molido y nada más. El cordero, el cerdo es lo mismo, exactamente lo mismo. Con el agregado por ahí algún aromático y demás para el cerdo. Y al pollo sí le vamos a agregar también limón, el pollo rico con limón. Para que más o menos dentro de los sabores, digamos, cada uno mantenga el sabor al que estamos acostumbrados. Claro. Pero, ¿y la vaca va a estar dividida una parte con cerdo y la otra parte con pollo o va a estar todo junto? No, no, la idea es mantener las patas, digamos, las manos de la vaca con el pelo, con todo, igual que la cabeza. Medio como para darle la estética. Hasta la estética pensaron. Sí, le vamos a pintar las uñas. Muy bueno. Para que estén. Y toda la parte del cuerpo de la vaca va a haber rasurado y eso sí envuelto en papel aluminio. La cabeza entera también. Bueno, Lalo, se te ve muy seguro. Evidentemente lo venís pensando como bien lo contaste desde que eras muy joven. Y hay un montón de gente que me viene ayudando. Claro, y hay una cantidad de gente que se sumó. ¿Y qué implica para vos poder concretar esto? Un sueño. Nada más. Nada más. Y vas a sentar un precedente, ¿no? ¿Pensás que la posibilidad de patentarlo? No, en todo caso voy a ceder la aposta. Y no, no sé si te conviene. No sé si te conviene a quedar la aposta. que lo hagas vos directamente. Yo que vos averiguaría. Otra vez. Otra vez. Yo que vos averiguaría. No, que pueda haber un registro fílmico, que alguien que filme todo ese proceso. Yo espero que te desvaya, Manestal, por supuesto. Sí, pero más allá de eso, que haya alguien de la familia que desde el sábado a la noche una cámara encendida cuando se arranque el fuego en realidad durante todo el día. Exactamente. Con testimonios también para después poder mostrarlo. La gente te imaginará que ahora la expectativa está puesta en ver qué quedó de esa vaca. ¿Qué pasó de eso? ¿Qué fue de esa vaca? ¿Cómo se sirvió? ¿Cómo se cortó? Exactamente. Y cómo es que se sirvió y bueno, y lo decíamos también, esta pasión que muchas veces la gente desconoce, uno te tiene ubicado o por lo menos te sabe desarrollando tu tarea. Yo me imaginaba en esto del proceso que van a hacer con la vaca, la vaca deshuesada. ¿Es sencillo para vos como traumatólogo emprender esa tarea? No, no es sencillo y hay que saberlo hacer también. Pero sabés hacerlo. Si a vos te dan la vaca para deshuesarla, sabés cómo encarar la tarea. Sí, sí, no sabés hacerlo. Lo que pasa es que estaría mucho tiempo, pero también tengo el carnesero que es vecino ahí del campo que se va a encargar de deshuesarla. Él me mata a la vaca, él la deshuesa y la despulpa porque la vaca, la altura de carne de la vaca es más o menos la altura del peseto de la vaca. Todo lo demás se saca. ¿Y con las anchuras qué van a hacer? No, las anchuras se tiran habitualmente. Ah, las subres, ahí ya que están ahí complicando. sí, sí, pero es chiquita porque está en negra. Ah, mirá. No, no, por supuesto, esas anchuras no las tiramos, me las tiramos a todos los otros. Sí, sí, sí. No, las anchuras por supuesto, las mollecas también las vamos a guardar. Con lo que cuestan guardarlas. Pero después con las pulpas esas que sacamos tanto de los cerdos como de la vaca hacemos chorizo para presentar también ahí ese mismo día primero antes de la vaca rellena salimos con los chorizos y tenemos el equipo de mozo ahí ya funcionando. Todo listo. ¿Nadie tiene que pagar nada o sí? No, 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 no. Esto de invitación. Qué bueno. Tenemos algunas sorpresas que no les puedo decir ahora. Ah, bueno. Hay show incluido. Sí, por supuesto que hay show. ¿Alto bien? Sí. Pero eso ahora no. Claro, la convocatoria es a la una. La convocatoria es a la una. Pero la idea es que la gente esté antes. Claro. Porque lo lindo es. Es más, es el vermouth. Hay un grupo de amigos que les digo vamos a estar estén el sábado. Claro. El sábado es la gran movida. Bueno, pero tenés en tu campo lugar para dormir. Sí, sí, nos acomodamos. Además la idea es que vayamos todos varones, digamos, entonces no tenemos problemas de... Ah, no puede. Esa quería ir. Quería ir a ver cómo prender. Voy el domingo a la una. Las niñas van el domingo. Voy el domingo a la una. Anda a comer. Vos anda a comer. Yo voy a comer. Directamente. Por supuesto. A ver, nos están pidiendo que... Que cambiemos el zócalo, claro. Ah, es... Claro. Ah, sí, 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 Hay gente que ya está llamando. Hay gente que ya está llamando para saber si... A Engie me atiende como traumatólogo, hablemos de él, hablemos de su profesión, hablemos de lo que es como profesional. Hay pacientes que no pueden creer lo que estás contando. ¿Creen que nos equivocamos? ¿Creen que te trajimos como traumatólogos y te estamos haciendo hablar de una doble vida y de tu relación con la vaca y esto que estás haciendo? Insisto en esto, ¿no? Es como una faceta desconocida, es como una pasión. ¿A vos te gusta cocinar? ¿Soles hacerlo? Sí, ¿Esto tiene que ver con otra cuestión? En realidad me gustan las reuniones. Y en las reuniones me gusta ser un poco anfitrior y ser un poco el que hace el asado, el que hace la... Es más, es decir, esto... Venimos en el campo ya hace varios años haciendo la reunión familiar, que es la familia de mi señora. Somos 70, 80, todos los años. Y después otro grupo, grupos de amigos, digamos, que nos juntamos también. Esta es la época donde empezamos, en octubre, noviembre, empezamos a hacer esas reuniones porque es el clima que se adapta. Claro. En invierno hace mucho frío, en verano también hace mucho calor y ahora la sombra es buena, la temperatura también es buena y ahí aprovechamos. Más allá de todo esto que tiene que ver con un hobby tuyo y te hemos emocionado también, creo que tiene que ver con algo que te conecta con tu infancia, con tu juventud y esta cuestión del campo, de tu familia, de tu abuelo, de tus parientes en realidad, en donde hoy estás pudiendo concretar eso que alguna vez fue una fantasía y volver un poco el tiempo atrás, ¿no? Esto es más o menos como la compra del campo. Es decir, cuando... Un día dije, quiero comprar un campo. Y empecé, quiero comprar el campo. Mi señora, es decir, la familia de ella era... Son los gobiernes viales, viven del campo, han vivido toda la vida del campo. Lalo, yo no quiero despertarme para saber si va a llover o no. Yo ya viví lo del campo. Bueno, yo quiero campo. Y le pedí justamente a mi suero, un cuñado, que consiguieran un campo, a ver que... Bueno, pedí el gusto y compramos el campo. Es decir, cuando todo el mundo decía ¿para qué era que era el campo? Bueno, compramos el campo. Que además, les digo una cosa, en lo que es la familia chica no se lió tanto, porque de esto hace... Fue en el año 92. Los chicos nuestros eran chiquitos. Íbamos del campo y no teníamos televisor, pero no teníamos televisor porque no queríamos llevar televisor. Para que los chicos estuvieran los tres, disfrutaran ellos y jugaran ellos en el campo. La unión que se generó, además de ser hermanos, pero la unión que se generó con ellos jugando y armando jueguitos y armando cosas se metían en el galpón y estaban cada uno haciendo sus cosas, en la casita del árbol. Fue fantástico. Considero que la familia nos hizo mucho, mucho, mucho bien el hecho de haber tenido ese campo y disfrutarlo como lo disfrutamos. Qué bueno. Por eso tanta nostalgia, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que me... Y tus nietos van a poder contar mi abuelo... Mi abuelo hizo la vaca rellena. Y no es cuento, no es cuento, no es real. Exactamente. Dale, un placer haberte tenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me queda decirle que los espero nada más. Así está. Yo no puedo, pero para ahorita voy a ir seguro. Obviamente que llevamos los cubiertos, llevamos el vino. El compromiso es que también después fotos y videos las podamos tener acá para compartir, para mostrarle a nuestros televidentes que son los que no van a poder ir. Por supuesto. Que va a estar bueno poder compartirlo y bueno, rescatar este costado. Esta vaca rellena, ¿qué tiene que ver? Con sentar un precedente, un plato que nunca se hizo, poder concretar la historia y esto que vos decías, ¿no? Celebrar la amistad, la unión de los amigos y la familia, que es lo importante. Sí, señor. Así que, bueno, 150 personas el domingo. Este domingo. Disfrutando de la vaca rellena. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.